El importante aumento del valor de los lácteos a nivel internacional alienta a toda la cadena láctea uruguaya y también de otros países. Los tamberos ya aguardan una reacción de la industria para el traslado correspondiente al productor de las mejoras en la leche en polvo entera tras el primer remate de Fonterra en este mes de marzo. A nivel predial se apunta a mejorar la producción y calidad de la leche. Es el momento ideal para una suplementación estratégica según el asesor técnico de suplementos Torrevieja, el doctor Matías Topolansky. Las sales añónicas cumplen un rol muy importante en el periodo preparto de los sistemas lecheros. Ahora, es importante primero ir un poquito antes, antes de hablar de las sales añónicas, ir un poco al entorno. Tenemos que tener claro que la producción de leche, como bien decís tú, la nutrición trabaja sobre litro a litro. Es importante remarcar que el preparto es el inicio de esos litros a litros, o sea, esa vaca en todo ese periodo seco y cercano al parto y el posparto temprano, es donde empieza realmente a que toda la maquinaria de la misma vaca pueda en su futuro expresar la producción de leche que uno quiera, sea en base a genética, alimentación y todo. En función de esto, lo que nosotros estamos proponiendo y estamos teniendo son sales añónicas. Estas sales añónicas son usadas en el periodo preparto, unos 20, 25 días previos a la fecha de parto, para lograr colaborar en lo que se llamaría una dieta añónica. Una dieta añónica es el 100% de la dieta de lo que coma la vaca. El 100% de lo que coma esta vaca debe ser añónica. Esto es para poder mejorar un poco todo lo que es el sistema hormonal después del parto, referente al tema sobre todo del movimiento del calcio. Entonces la sala añónica lo que logra es hacer bajar o disminuir ese de lo que se llama el DKD, que es la niñocía de la dieta, pero de vuelta, es importante tomar en cuenta toda la dieta. ¿Cómo se formula o cómo se logra saber cuál es el porcentaje de este tipo de alimentación añónica necesita el animal a la hora de prepararse para la aparición y que tenga las condiciones necesarias para tener, en definitiva, un ternero sano y adecuado para incorporar luego, si es hembra, al rodeo productivo? Y si es macho, bueno, todos sabemos cuál es el destino del macho en el tambo. Bien, la forma de saber qué grado de niñocidad tengo yo en mi dieta, primero tengo que hacer, primero el técnico actuante va a tener que formular una dieta. Cuando formula la dieta ahí va a poder predecir más o menos cómo está hecha esa dieta. O sea, hay que tener ciertas precauciones, hay que bajar bajo el nivel de potasio, no poder mucho nivel de sodio. O sea, son cosas que a nivel técnico se manejan para poder predecir la dieta. Después se le agrega este tipo de productos que normalmente se usa en una dosis de 300 gramos por vaca por día. Pero lo importante después de empezar con todo esto es empezar a hacer lo que son las mediciones, que nosotros lo que proponemos es medir pH en orina. De esa forma podemos saber si realmente la dieta total está siendo añónica y si nuestro producto obviamente está trabajando. Entonces, el seguimiento del pH en orina es algo que ayuda a poder detectar si ese preparto desde el punto de vista de alimentación está siendo bien manejado o no. Quiero aprovechar antes de terminar esta nota para recordar a quienes nos están observando, sobre todo del sector tambero, que Suplementos Torrevieja también hace componentes a medida, a medida de las necesidades del productor. Sí, es verdad, esto es algo relativamente nuevo. Torrevieja está queriendo desarrollar toda una línea de trabajo en el cual, en función de las necesidades de cada productor, tratar de, como bien decís tú, Jorge, armar productos a medida. El armar productos a medida, bueno, implica ya interiorizarse un poco más dentro del predio, conocer un poco más el sistema, interactuar más con el productor o con el técnico en el momento dado, para poder ofrecerles productos que puedan lograr satisfacer las necesidades mínimas. A veces puede pasar que uno tenga una dieta, por lo que es lo macro, lo grande, que es el pastoreo, puede ser el maíz, la harina de soja, o los alimentos que se usen para producir, no sé, vamos a poner un invento, póngame 25 litros de leche. Y a veces en la realidad no tenemos 25 litros de leche y a veces tenemos 20, 22. Bueno, puede ser que muchas veces, a veces hay pequeñas cosas que son limitantes y hacen que ese barril se desborde por ese lugar, y con este tipo de cosas lo que logramos es tratar de tapar ese barril y que se logre acercarse al objetivo inicial. Y ahí otra vez la presencia de los técnicos de Suplementos Torrevieja con el técnico del tambo para adecuar la dieta necesaria, para lograr los objetivos necesarios, y bueno, y formular, en definitiva, el producto necesario para cubrir esas faltantes. Sí, totalmente de acuerdo, Jorge. Lo importante es la interacción entre todas las personas, entre todos los actuantes, el productor, el técnico, el productor, nosotros. Yo creo que siempre conversando, interactuando, intercambiando, podemos lograr muy buenos objetivos. No solo en materia de lácteos se observan incrementos considerables. A la impactante suba de los lácteos la semana anterior en Nueva Zelanda, con un aumento del 21% en el precio de la leche en polvo, se sumó el ascenso vertiginoso de la celulosa. La tonelada de pulpa de fibra corta en China alcanzó los 700 dólares la tonelada, un aumento de más de 100 dólares la tonelada en pocas semanas. La firmeza en los precios internacionales de productos del campo sigue consolidándose. Pausa y retornamos. La quitadera de pulpa de fibra corta en China. La quitadera de pulpa de fibra corta en China. La quitadera de pulpa de visita.